Miguel trabaja en el área de logística de una municipalidad. Para hacer su trabajo, se guía de su experiencia y de las indicaciones de su jefe, ya que no existen procedimientos formales establecidos. A Miguel se le ha pedido elaborar un cuadro con las necesidades de contratación de la municipalidad. Sin embargo, tiene problemas para realizar esta tarea. Las distintas áreas no le envían sus requerimientos de necesidades a tiempo. Además, los pedidos que le hacen no tienen una relación con el presupuesto asignado ni con el plan de la entidad. Al final, las necesidades establecidas no son las prioritarias, y el presupuesto se termina asignando de manera inadecuada. Camino a casa, Miguel se encuentra con Julia, una colega que trabaja en una municipalidad cercana. Julia recuerda que se le presentó un problema similar en su municipalidad, y que para resolverlo, aplicó las técnicas de control interno. Le comenta que ellos decidieron aprobar una directiva interna para la elaboración del cuadro de necesidades, el cual ahora está vinculado a las fases del presupuesto y al plan de la entidad. Con esta medida, redujeron riesgos y evitaron la inadecuada asignación presupuestal, lo que ha permitido que los ciudadanos accedan a mejores obras y servicios. Miguel entendió que las entidades necesitan implementar ciertas técnicas para controlar la gestión administrativa, operativa y económica, y reforzar la transparencia en las operaciones que realizan. Miguel entiende ahora la importancia del control interno y promoverá su implementación para convertir a su municipalidad en una institución más eficiente. Control interno. Comprometidos con una gestión pública más eficiente. gerne un través. ¡Gracias!